Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee una granja de experiencia muy muy efectiva me están mirando muchos me midan mucho no nos puedo golpear granja de experiencia muy fácil y con papas así que vamos a comenzar con esta madre y créditos al que me ayudó a tener esta granja de experiencia y en la descripción así que muchas gracias y comencemos ahora comenzamos súper súper rápido este tutorial mira lo que necesitamos es dos cofres un ahumador dos embudo cuatro partes dos tolvas un carbón cuota para ver cómo se llama normal ahumador que están muy raros los nombres cabrón cuál va a ser la estructura wey va a ser esta mira primero ponemos así que nos ponemos así de rapidito primero ponemos este este cofre nos ponemos la tolva tenemos una torcha ponemos el ahumador ponemos la tolva y otra y otro cofre y así va a quedar así es la estructura no va a ser pendejado ah está súper sencillo creo que la tolva necesitas cuantos a 5 5 de iron entonces son 10 de iron esas 10 o 12 no sé la verdad ya se me olvidó y pues mucha madera y y si y piedra aquí colocamos puro 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 bloque para que para que ninguna papa que vamos vamos a cocinar se baje y no nos cueste la experiencia pero también también sirve si llenas todo este cofre de papas pero sería que hicieras un un cultivo de papas uff de puta madre o sea un un cultivo de papas gigante cabrón entonces llenamos todo esta madre así así tiene que quedar todo todo cubierto de cubos de lo que es para que aquí en la tolva de hasta abajo queden todas las papas y claro no tengo yo tengo papas por pendejo necesitamos el total para este experimento bueno para esta granja necesitamos 55 stacks porque mira son aquí 55 stacks entonces acá colocamos el horno con un chingo de de carbón ahí dice huya no mames pero yo yo lo conozco como carbón y acá colocamos todos los stacks de papas ya mientras se van cocinando se bajan acá y pues queda pues ya no ya no se bajan acá no ya no se bajan acá los las papitas y pues ahí ya se quedan todas cocinadas entonces ese de aquí hijo de su puta madre yo hice aquí ya la granja de experiencia se usó un chingo de tiempo te digo que esos mundos los estuve de desde hace creo que un mes o dos no recuerdo y pues aquí ya está toda llena y pues acá no tienen que que aquí tienen que estar un mundo de bloques al lado de lo que pendejo ahí tengo que dejar un mundo de bloques y pues a ver listo ah no tengo madera no voy a poner en supervivencia bien tengo 15 de experiencia entonces yo caliento con este y de 15 de experiencia tengo 18 subí 3 wey de putazo así ya tengo 20 ahora 22 y ahora 24 y así y así wey esta granja es muy efectiva la recomiendo demasiado aquí en bedrock sirve en bedrock wey en los subtítulos del video pasado decía que decía pedro wey en vez de bedrock entonces es bedrock huevo perdón gallo perdón gallina pues sirve demasiado osea en bedrock aquí sirve demasiado en java no no lo he intentado y pues la verdad me salvo de mucho porque me ayuda mucho en cantar ya sabes así que es todo wey si te sirvió demasiado este video ahí le puedes dar un like y puedes comentar a mí me gustan los los pollos no las pollas así comentas y tú pones primero leche o primero el cereal y listo bye otro mamalón ah 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 ah